¡Hola Youtube! Yo me llamo Silvia y este es mi nuevo canal de Youtube aunque ya estoy en uno con mi amiga Aroa que también va a tener su propio canal de Youtube que os lo dejo por aquí y bueno, yo soy de Silaros Vlogs que también os invito a que os suscribáis al canal que también os lo dejo por aquí y bueno, este vídeo es mi presentación de este canal que vamos a hacer muchas cosas divertidas que os van a gustar y bueno, estoy respirando muy fuerte bueno, espero que os gusten mis vídeos a ver, porque vamos a hacer cosas muy, 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 muy chulas es que no sé cómo explicar lo que vamos a hacer porque vamos a hacer muchas cosas si me voy de compras, os venís conmigo de compras si hago algo especial, pues lo que sea, si me compras Slime lo enseño voy a hacer muchas cosas y bueno, suscribiros, darle a like y bueno, esto ha sido un mini vídeo simplemente para presentarme y bueno, suscribiros, darle a like, comentar suscribiros al canal de Aroa Vlogs y también suscribiros a Silaros y al canal de mi hermano que también es nuevo hoy ¿cuántos canales nuevos? que se llama Yulen Game que también os lo dejo por aquí suscribiros, darle a like, de nuevo os lo digo y adiós chau Música Música